Lo que vivimos en el interior, estamos viendo como nunca antes cómo se instala el miedo. El Partido Nacional es un conjunto de lo que más le preocupó a las elecciones internas, el crecimiento que hubo del Frente Amplio en lugares donde la logística, la propaganda, el dinero que se volcó en la campaña es en todos los departamentos algo nunca visto. Y hay departamentos donde el Frente Amplio creció un 90%, 80, 70, entonces no se lo explican. La gente lo está viendo y se expresó con el voto, como siempre se expresa la gente en una democracia. Si aprendimos, estarán los votos para votar que los ingresos a las intendencias sean por concurso o por sorteo. Si aprendimos, votaremos leyes que eviten actos de corrupción de este tipo. Si aprendimos, miraremos con atención si hubo lavado o no de activos en un caso como este. Porque se hablan de cientos de miles de dólares. Bueno, ¿cuánto es? ¿Dónde está ese dinero? ¿Financió campañas electorales? ¿Es un modus operandi? Porque este no es el único caso de utilizar el dedo. Si pensamos en Salto Grande y los ediles del Partido Nacional, de la lista de la calle, ingresando a Salto Grande como trabajadores, es tremendo abuso. Tremendo abuso. ¿Ahí hay un delito? No, hay un abuso. Hay que evitar estos abusos, hay que evitarlos. ¿Está el Partido Nacional en condiciones de colocar los votos para evitarlos? El Frente Amplio lo está.